Hoy Enrique Galeata Laurel presenta su ejemplar que lleva por nombre Atoyacadas y dice el versito yo aprendí con mucho esmero el formato de escribir soy el indio camaronero y me puedan distinguir pero le voy a seguir relatándoles en papel soy hijo de María Laurel y se los quiero presumir esa es una de las cosas que van a encontrar en Atoyacadas Enrique Galeata por su forma de ser forma parte de la cultura de Atoyacada no solamente de la cultura como la conocemos, el conjunto de artes sino que él mismo es parte inherente, está impregnado de cómo somos los atoyacenses cómo somos los costellos él es así, él ha sido así como los personajes que le vienen que aparecen en su novela o en su libro Atoyacadas vi el título y decía yo Enrique por qué Atoyacadas otro nombre, hombre por qué por qué así Atoyacadas, qué cosa es eso Enrique tuvo, me da el honor de aparecer en sus historias me pone junto a un señor que fue muy malo en Atoyacada la gente temblaba cuando lo veía de mí porque él no cabalgaba en burro o en caballo o en mula él cabalgaba en un toro como que la gente decía ahí viene Carmelo Ríos que era muy malo bueno, Enrique me pone junto a él y me hace recordar efectivamente cuando en el centro de trabajo dice Enrique que nos íbamos al jardín porque Carmelo llevaba carne de cuche en Chile Colorado y apobreadilla yo recuerdo que sí, yo muchas veces estuve con Carmelo ahí en el jardín en el jardín del Mecape y muchas veces estuve ahí con Enrique escuchando las historias de Carmelo generalmente yo estaba ahí porque estaba bien crudo me iba ahí a vomitar participaba de las historias de Carmelo ahora las recuerdo en este libro hay muchos personajes que forman parte de la tradición atoyacense de la cultura doyacense apunté a algunos que son por ejemplo Anselmo el Churro estas historias que narra Enrique le van a parecer graciosas y como dice el maestro Carmona los van a transportar generalmente a los que ya estamos grandecitos a los que tenemos casi 50 años o más los van a acordar de estos personajes pero a los jóvenes toda la mayoría de jóvenes que están aquí yo sí se los recomiendo porque van a conocer a esos personajes en este libro y algunos todavía viven dice el libro a Anselmo le decían aparte del Churro le decían la vampira yo me acuerdo cuando era niño que allí por el puente que va por la calle Juan Álvarez regresaba del cine Álvarez los viernes pasaban películas a unos 50 el precio pero eran tres películas y así que salíamos muy noche iba por el puente que ahí está y arriba por la Juan Álvarez cuando vimos a a una mujer vestida de blanco que iba hacia nosotros venía por la escuela de pinio y parecía que volaba parecía que no tocaba el piso así que me acuerdo bien de esa imagen pues me quedé como traumado corriendo con mis compañeros a cortar la otra calle la Allende y a ganar a náhuatl porque teníamos pavor de habíamos visto a la mujer que salía de noche pero ya después vimos era Anselmo el Churro la vampira el burro prieto alguien de Atoyano no ha oído hablar del burro prieto es que lo dice con cariño yo también cuando digo así lo digo con cariño no sé parece que se requiere a un ex presidente de Atoyano no sé bien aparece otro personaje también conocido por los deportistas de aquel tiempo era Marcial el Perro también que no se acuerda de aquellos tiempos de Marcial el Perro el portero de de Villa Coro la ventanera yo no me acuerdo bien ya pasó mucho tiempo el cuijón ese quizás los del centro de Atoyano no lo conocen porque generalmente se la pasaba con el cuijón era un señor moreno grandotote que en esta historia narra sus sus perimvesias sus anécdotas que le van a gustar a muchos Chucho Blarreja ¿quién es ese? ese sí ya no va a lo que sea con lo sé pero conozco su familia y su casa donde vivía una casa como la que está en la portada ¿y el cancha? ¿todavía vive? les va a causar mucha risa yo lo conozco también desde hace mucho tiempo del Mega Venta porque preparaba muchas veces la barbacoa mataba chivos y aquí dice que mataba muchas otras cosas el mediodía un viejito que hacía versos ciego y que ahora me entero que era ciego de nacimiento y yo pensé que había tenido una enfermedad o que le había pasado algo Tancho y Moisés a Tancho lo conocía bien porque su casa y su negocio quedaban en el camino que yo atravesaba cuando salía de las Bananas rumbo a a lo que ahora es el Tancho por ahí pasaba y Tancho me parecía este folclorio en el libro de Nara que Nacho tenía otras costumbres así van a ver cuáles costumbres y Simóncito todavía vive se aprendió las recetas del jefe de Sierra y tuvo mucho éxito procurando personas en la sierra y en la toyaga la verdad que estoy agradecido por todos ustedes primeramente le agradezco a Dios por darme un día más de vida le agradezco también mucho a mi esposa milaria a mis hijos por la fe que me han metado a mis hermanos Oscar a Raúl a Julio amiga a Fili a Marcos a la fe estoy muy agradecido con todos ustedes gracias lo doy por venir desde Acapulco a ver esta pequeña presentación gracias a todos ustedes gracias a Dios vamos a encontrar el momento hasta el 41 mil o mil años gracias a todos ustedes gracias yo me decía bueno apoyar caras debe haber alguien que haga un trabajo para olvidar aquellos hombres que de una u otra forma han dejado historia historia en nuestro pueblo pero me hacía yo ver pues le digo manu chido pues yo voy a hacer ya que nadie quería ganarme la palabra y empezar y empezar a hacer le platicé a mi maestro o el envío oye la joven habla que es como san el maizán me dijo todo eso y aquí está tolla caras no le puse no le puse ni índice porque va a decir ah vente la paz y no che no así para que no se hagan menos también ustedes un tembio de modulo en mi relato de su cometo yo temprano le digo adiós Dios mío que ese día no me meto lo que no me importa me meto me meto había un cuate que le decían el tuquito del barreno que quebraba piedras entonces una de esas piedradas se quedó nomás con una mano y truquito de aquí y trae un reloj como este ¿te acuerdas? bien lo trae aquí y no falta la gente que se ve que no le importa eso oiga don barreno y por qué otro fuera que decir sí que harían cada cuarto con mamá carmón la mayella mi amigo la mayella nos está por aquí en la mayella se encontró una gitana que le dice oiga señor si me da cien pesos le pinto la sal quien tú entiende que le dice pendeja tú dices que voy a mi quitarme el azúcar que le arreglo a 280 un presidente municipal lo que dice su nombre este que dice a la secretaria secretaria sítenme al presidente de la comisaría de unidad de Kukuyachi para viernes y le dice don presidente don presidente viernes comé chicas o comé grante de jambor para lunes antes antes año 15 de septiembre ya se perdió pero antes al finalizar decía el secretario del presidente tribuna libre en ese tiempo mamá le trajo pues su villano a decirlo de este de hablar lindo de Morelos y un día le responde a mí ese amigo usted no tiene su nombre que le diga algún objeto dice viva los héroes de independencia y toda la gente viva está yo ahí estaba ajá dice viva viva y que le pregunta el que estaba oye oye como se hace ese estrello en payero y doble de ciego de él otega el chauteco dice el señor presidente el chauteco dice viva el chauteco el señor Morelos es Morelos otro que se subió dice era el 15 de septiembre como a las 10 de la noche cuando el sol reverberiaba y que le dice el señor presidente no era el sol y era la luna dice mira tarú vengo si era el sol o era la luna hubiera tomado pero el reverberiaba cabrón dice y así compañeros y yo trato de hacer esa actividad sana este preguntaba le hice una poesía así guatarejo aquí por un hogar este a a pisar este al tamacú que es de aquí de atoyán el domador de los codigos que es de en su patanero por el poder de hoy esta actividad chufúa 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 y estoy agradecido con ustedes compañeros este si les sigo contando más alegros de que dividieron pues se van a pagar este yo le decía yo le decía este a Víctor a Güero que a veces nos trae la milagónica aquí y la verdad yo no sé si está bien o está mal pero la cultura no está ahí la cultura está en la fonseca la cultura está en San Vicente de Jesús yo le preguntaba a la radio ¿conoces el burro panadero? ¿conoces el burro cerró? no pues aquí está Silvano Pizá de San Vicente de Jesús él escribió y ahí está bien amigo de la esquina Silvano Pizá de San Vicente de Jesús que me escriben ah perdón Silvano Pizá dice que te pongas el urbio pero no sí hay muchas personas que escriben pero este no saben hacer su pequeña gestión yo le decía al futuro presidente a Damaso de que hay que hacer gestión para hacer esta actividad a veces con la culta te abran las puertas y sin más ni menos te da el dinero así como hicieron con este libro transfiriendo sin hacer tanto nuestros trámites este para finalizar la verdad y no se enfalen de esta actividad este quiero que le dices un saludo a mi presidente que siempre cumple con nosotros perdón a mi calle oye dile que mi colonia en la marical que ya no 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 prometió mucho cuino prometió mucho cuino ah mucho cuino sí claro ya lo tengo un saludo a por favor y este no si es que a Toyacala ya está yo le dije bueno vamos a hacer una borulla pero se lo llevó la tostada le pegó la chikungunya porque abrones muchas gracias muchas gracias